Yo estoy recontento porque ahora en enero, ya en este mes, el 28 de enero, comienzan los nuevos cursos de locución. Si a vos te gusta la locución, te dijeron que tenés buena voz, te apasiona este mundo de la tele, de la radio, tenés que cursar conmigo por Zoom, desde tu compu o desde tu teléfono, en cualquier lugar de la Argentina, inscribite en el curso de locución online, abierto para todo el mundo, no importa tu edad, no importa tu experiencia, todo el mundo puede participar. Locución sin requisitos para todo el mundo, desde cualquier lugar del país. Mandame un WhatsApp ahora que diga Héctor, quiero anotarme en el curso al 11 27 84 107 3, 11 27 84 107 3, sacale una foto a la tele, guardate el WhatsApp, escribime cuando quieras y te incorporas a los nuevos cursos de locución online. Si, desde tu casa, con tu compu o tu teléfono, podés estudiar locución.